Bueno, más allá de que el fútbol sea un deporte que se juega con los pies, cada vez más el juego mental está tomando más y más relevancia. Y para charlar un poco sobre este tema es un enorme gusto saludar a Ramiro Carvalho, psicólogo deportivo de la Sub-23 que nos acompaña en vivo desde Guadalajara, México. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Un fuerte abrazo, un saludo para todo el staff. Oye, antes que nada, Ramiro, entiendo que cumpliste años ayer, muchísimas felicidades. Muchas gracias, sí, estuve cumpliendo 20 años. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? En la flor de los huesos. Pájaro sabe muy bien que a partir de cierta edad nos vamos para abajo, ¿no? Vamos restando, nos vamos sumando. Nos vamos reduciendo. Lejos de la familia, me la pasé bien aquí con los muchachos también. Qué bueno, qué me alegro. Bueno, muchas bendiciones por tu cumpleaños, que cumplan muchísimo más, Ramiro. A ver, entiendo que ahorita se encuentran bien guardaditos en una especie de burbuja allá en Guadalajara. Cuéntanos un poco sobre la vida dentro de esta burbuja. Sí, la verdad, tenemos que ser muy responsables en ese sentido. El cuerpo técnico ha hecho mucho énfasis en eso también. Tenemos que acatar las indicaciones que hay y cumplirlas al pie de la letra, ¿verdad? Sin duda, ¿eh? Sabemos, Ramiro, ahora más que nunca la importancia del trabajo mental como un acompañamiento esencial en cualquier atleto de alto rendimiento. Y quizás nuestro país ha tardado un poco más en entenderlo a comparación a otros que llevan ya muchos años practicando el trabajo psicológico para el deportista. ¿Cómo ha ido calando el tema en nuestro entorno y en nuestros atletas? Por supuesto, así como te entrenas físicamente, te entrenas técnicamente, tácticamente, la parte mental tienes que prepararla también y tienes que entrenarla. Importante porque más allá puedes estar preparado física, técnica y tácticamente, pero si mentalmente no te impones dentro del terreno de juego, no entras con una mentalidad positiva, va a ser difícil que logres los objetivos que te propones. Hemos tratado eso de potenciar diferentes aspectos, diferentes tópicos, entre ellos hemos tratado de fortalecer la integración grupal, la cohesión del grupo, aspectos sobre confianza, aspectos de concentración, tener una atención selectiva dentro del terreno de juego también, aspectos importantes, como por ejemplo también podríamos hablar la neurociencia, aplicar al deporte, la importancia de ella, que se han hecho estudios, conocerles, hacerles 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 hacerle ver la importancia, cómo funciona su cerebro y lo importante que es por ejemplo la parte científica ha comprobado que si tú haces. Entonces, por ejemplo, trabaja la visualización. Es un factor importante que lo puedes ejecutar antes de hacerlo. Se ha comprobado, científicos han comprobado que, por ejemplo, con deportistas de alto rendimiento han hecho estudios tanto en el momento que realizan la actividad y luego los han llevado a un laboratorio. Y se ha demostrado que las mismas neuronas que se activan cuando realizas el ejercicio lo puedes hacer también por medio de la visualización. Hola, ¿qué tal, Ramiro? Te saluda Nelson Hernández. Interesante el tema. Y quiero preguntarte específicamente por tu trabajo y cómo te sentís al recibir la noticia, la invitación con esta selección. Porque fuiste futbolista, ¿sabes qué significa competir? Y cómo eso también te ayuda a realizar tu trabajo con esos muchachos. Sí, por supuesto. Siempre cuando recibes un llamado de la selección, siempre es un privilegio. Ahora me toca desde otra perspectiva, pero importante porque tuve la bendición también de estar dentro de un terreno de juego. Sé lo que el futbolista experimenta, sé las emociones que atraviesan, hacerle ver que es normal, que puedes sentir ansiedad. Si no sientes ansiedad es que ya no disfrutas. Les digo, ya no disfrutas lo que haces. Eso es normal, pero de eso, de la ansiedad al miedo, hay una gran distancia. Y el tratar de fortalecer aspectos importantes, como les mencionaba anteriormente, la confianza, me focalizo mucho en eso, porque si tú confías en la capacidad que puedas tener, no por gusto los han traído a este torneo. Si los han traído es porque les han visto capacidades y tratamos de fortalecer esa parte. Oye, Ramiro, ¿cuál ha sido la preocupación más relevante o más recurrente que has podido identificar dentro del grupo? Fíjate que más allá de las situaciones que se puedan identificar, por el tiempo, el momento que hemos tenido, tenemos que enfocarnos más en las fortalezas. Yo siempre digo, y he sido una persona y un convencido de eso, que todos tenemos fortalezas, yo no le llamo debilidades, sino que oportunidades para mejorarlas también. Pero en este momento tenemos que enfocarnos más en las fortalezas que tiene cada uno de ellos y tratar de potenciarlas. Ese básicamente ha sido el objetivo de este momento por el tiempo que se tiene también, ¿verdad? Ramiro, te saluda Norberto Hueso, un gusto y te felicito. El miedo escénico, ¿cómo lo has tratado? Porque eso puede pasarle factura, porque ya sabemos jugadores que no tienen mucho roce internacional y en este tipo de eventos, la presión es muy alta, ¿no? Sabiendo que todo un pueblo está pendiente de ti, entonces, ¿cómo vas a abordar este problema? Mucho gusto, Norberto, un placer saludarle siempre. Encantado de poderle compartir este momento. La verdad, está intrínseco esa situación. Tratamos de realizar, darles técnicas también para encarar esa situación y tratar de minimizarla. Puede existir, pero tratamos de enfocarlo con diferentes técnicas. Por ejemplo, una de ellas que tratamos de implementar, la respiración, algo tan elemental, pero tratamos de ponerla en práctica. Otro aspecto que tratamos de hacerle ver también es que es normal, se van a enfrentar a diferentes circunstancias dentro de tanto previo al juego como en el mismo juego. Pero ya cuando el partido comienza, tratamos de hacerle ver que en ese momento hay que focalizarse, hay que tener una atención selectiva en las indicaciones que el cuerpo técnico le da para que puedan desenvolverse y realizarla dentro del terreno de juego. Ramiro, muy buenas noches. Un gusto saludarle. Le saluda Diana Escobar para el día de, es decir, para el viernes. Conoce bien el debut frente a Canadá. Hay algo especial, habrá algo diferente por parte tuya para poderle transmitir a los jugadores, ¿no? Porque ya se está hablando del momento, ¿no? De la verdad de debutar y creérsela, ¿no? Y que esa inteligencia emocional no les juegue en contra. Un gusto, Diana, le hacer saludarle. Igualmente. Mira, yo siempre, y les trato de hacer ver a ellos, la parte motivacional tiene que estar intrínseco también contigo. El hecho de participar en un torneo que te está dando la oportunidad para participar, valga la redundancia, en un campeonato olímpico. Esa es más motivación que eso. Creo que es imposible, imposible buscarla. Después, como les decía, en un principio nos hemos focalizado más en la fortaleza de ellos porque ha sido bien poco el tiempo que se tiene. Y tratar de minimizar la parte de la ansiedad, buscar sacarlos un momento de todo lo que se pueda hablar. Un poquito de manera lúdica hemos tratado de hacerlo también para enfocarlos en el juego, pero también sacarlo de todo lo que se pueda estar hablando en diferentes zonas, ¿verdad? Ramiro, hablemos un poquito de fútbol, ¿no? Eso es alguien autorizado para hablar de fútbol. ¿Cómo ves esta selección, según lo que está trabajando el profe Hugo Pérez, de cara ya al próximo viernes, donde nos enfrentamos a un país que ciertamente ha venido evolucionando futbolísticamente? Yo veo una generación, yo me he entusiasmado porque veo una generación de futbolistas con mucho deseo de hacer bien las cosas, con mucho deseo de trascender, que ven esta posibilidad como una oportunidad para trascender a nivel internacional. El hecho de que piensen, he tratado también eso, hacemos trabajo colectivo y trabajo de repente individualizado, tratar de hacerles ver la importancia que esto es una vitrina que tienen en sus manos, una oportunidad que Dios les ha dado para poderse desarrollar, poderse mostrar y tener una posibilidad en el extranjero, en el cual se vean beneficiados ellos y su familia. ¿Cómo has visto la incorporación de los legionarios, sobre todo de un Joshua Pérez o un Enrico Dueñas, que recién se integraron esta semana? Son futbolistas que, lógicamente, por algo están donde están participando. En el caso de Joshua, una persona deportista con mucha calidad, muy rápido. El caso de Enrico, un clásico 10, una persona que sabe, un futbolista que sabe con la pelota en los pies. Esperamos, tratamos, hemos tratado de hacerlo sentir en casa, de que la adaptación al grupo sea lo más rápido posible. Son personas humildes, de perfil bajo. Eso ha facilitado también para que ellos se puedan incorporar. Vienen con muchos deseos, con muchos deseos de triunfar, con muchos deseos de hacer bien, con muchos deseos de representar a El Salvador. Y eso creo que es lo más importante y ha facilitado para la integración de ellos al grupo también. Tú has tenido la oportunidad, Ramiro, de trabajar con ellos directamente en la neuroesencia y obviamente la psicología deportiva. Y otra vez, seguramente también has tenido la oportunidad de observarlos en cancha. ¿Qué identidad le has encontrado a este grupo? Porque ha sido corto el tiempo que han tenido preparándose de cara a este preolímpico, pero mucho se ha avanzado, no dudo, en estos dos meses que han estado juntos. ¿Qué tipo de identidad le has identificado a este grupo? Yo creo que cuando la persona que está al frente tiene claro los objetivos, tiene claro lo que quiere, tiene claro lo que desea implementar, yo creo que todo se vuelve más fácil. En este caso, el profesor Hugo Pérez está clarísimo en lo que quiere desde los jugadores y eso creo que facilita que el jugador también entienda lo que pretende el entrenador, esperando y confiando en Dios que todos esos conceptos que se han trabajado, que lo han trabajado en este tiempo de dos, dos meses y medio, puedan plasmarlos a partir de este día viernes que lo hemos manejado y les he tratado de hacer ver también que el éxito total, la meta, el objetivo que todos tenemos es clasificar a Tokio, pero de ahí tenemos que ir a éxito relativo. El éxito relativo comenzamos este viernes, el partido contra Canadá, que es el primero que tenemos que, se tiene que solventar, no podemos estar pensando en el segundo sin antes poder solventar el primer juego. Yo tengo mucha convicción que las cosas van a acelerar bien, primeramente en comentarnos a Dios y después esperar que los muchachos puedan desenvolverse dentro del terreno de juego, aplicando todos los conceptos que el profesor ha tratado de inculcarles. Ir paso a paso, sin duda. Oye, no podemos obviar tu larga carrera como futbolista, casi 20 años de carrera. Arrancaste el siglo pasado, imagínate, en 1999, y terminaste en el 2017. No me estoy poniendo en evidencia. 20 años acaba de cumplir. Bueno, hay que hacer la matemática, ¿no? Pero, ¿en qué momento descubres tú esta, la neurociencia? ¿En qué momento te identificas con la psicología deportiva y los beneficios que trae y te decides a meterte a profundidad en este tema? ¿Cómo la descubres? Fíjate que me gusta leer y empiezo a identificar que no solo la parte de la preparación muscular, si le queremos decir, es importante, sino que cuando comienzo a ver diferentes estudios, neurólogos científicos se dedican a analizar el comportamiento del deportista, tanto dentro como fuera de un, en este caso, de un terreno de juego. Y comienzo a ver diferentes... Se nos fue ahí Ramiro Carballos, teníamos en vivo desde Guadalajara, México, compartiéndonos un poco sobre sus antecedentes dentro de la neurociencia, sin duda. Y mencionaba cómo los deportistas ejercen sus músculos. No hay músculo más importante que el cerebro. Y ahí es donde uno se da cuenta de lo importante que es dentro del entorno deportivo. Y pájaro, en tu época, esto no existía. No, imagínate qué ventaja tienen ahora los jugadores, los futbolistas. Nosotros, ¿qué íbamos a tener ese tipo de ni psicólogos? Para el mundial sí llevaban un psicólogo, pero no era como... Seguimiento, ¿no? Proceso, sí. Extrañando... Y con esa especialidad, ¿no? Extrañando no haber tenido gente... Imagínate lo que pudo haber sido en el 82, ¿no? Tu capacidad, imagínate cómo tu nivel se elevaría, ¿no? Claro. Y eso es lo que tienen que aprovechar ahora los futbolistas también, ¿no? Sin duda. Y lamentablemente, pues, y lo recalca Ramiro, el corto tiempo que se tuvo, porque lo mencionábamos incluso anoche, ¿no? Si solo hubiésemos tenido un año, y tú recalcaste, bueno, quizás un año hasta demasiado corto también lo es. Definitivamente, pero... Pero un año es mejor que dos meses. Es mejor que dos meses, ¿no? Pero con más tiempo, con ese talento, con esa camada, lo identifica también Ramiro. Esta es una generación y una camada especial. Talentosa, dijo, sí. Yo ayer lo mencionaba, ¿no? A mí me parece que esta Sub-23 tiene muchísimo talento, ¿no? Y hay jugadores con mucho talento que también se han quedado fuera, que si en algún momento ellos mejoran, pueden ser parte de la selección del futuro, pensando también en el 2026, que es el famoso tema que hemos tenido también varias veces en esta mesa, que tiene que ser la base de esa selección para el próximo proceso mundialista. Entonces, yo creo que hay que aprovecharlo. Y qué mejor manera de aprovecharlo que también darle las herramientas a los futbolistas, porque se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, con tu psicólogo, con tu videoanalista, porque también hace poco se unió un videoanalista allá en Guadalajara, que ya es parte de la selección, que va a apoyarlos en esta parte. Incluso ayer o el lunes que llegaban Enrico Dueñas y también Joshua Pérez, lo primero que fueron a hacer, se sentaron con el videoanalista para explicarles cómo es que pretende jugar Hugo Pérez. Es decir, los procesos se están haciendo. Las personas que tienen que estar, están. Y me parece fundamental para que haya un buen rendimiento. Y que esto se replique en las menores también. Porque al final... Es que el trabajo tiene que empezar desde... Claro. Que eso sirva de... Que eso sirva de... De ahí es donde tienes que empezar a trabajar. Sí, porque ya, de hecho, la selección mayor ya... Es un proceso que ya cumplió hasta cierto punto, ¿no? Y como bien lo mencionamos, anoche, la camada que está actualmente en Guadalajara, cuyo objetivo, más allá del Tokio 2021, va a ser ese mundial en el 2026, porque cuando lleguen ahí esta camada, estará en su pico. Claro. 27, 28, 29 años de edad. Por lo tanto, podría ser incluso su única oportunidad de clasificar a un mundial, ya que el siguiente proceso mundialista ya van a ser los veteranos. Ya van de salida, ¿sí? Ya van a estar de salida prácticamente. Así que es interesante que los comiencen a preparar desde ya. Para muchos es demasiado tarde, sí, pero todavía tienen muchos años juntos que pueden aprovechar y, ¿por qué no? Empezar a soñar con 2026. Y si se comienza a trabajar con esta delicadeza y este enfoque a las inferiores aún, pues ahí es donde realmente podemos ver un crecimiento. No me vayan a tirar nada y un verdadero proceso. Correcto. ¡Qué bonito se ve! Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, mucho optimismo para el jueves, hay mucho entusiasmo, perdón, para el viernes. Viernes. Mucho entusiasmo, hay mucho optimismo a la vez, pero ya mañana arranca. Y mañana debutan ya los principales candidatos dentro de este preolímpico que es Estados Unidos y México. México. Para muchos de repente son dos equipos, dos selecciones que están a otro nivel. En papel, así es, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y sí, porque mañana vamos a medir a Estados Unidos porque se enfrenta a una selección complicada como Costa Rica. Es decir, no la tiene fácil tampoco Estados Unidos. Y de esta selección sub-23 lo que llama la atención es que solo cinco jugadores hay de esas sub-23 que jugó contra el Salvador Mayor. Solo cinco. Es decir, ¿cuánto jugador tiene Estados Unidos? Es que los que jugó contra el Salvador se estaban ganando de esos cinco que iban a llegar a la esa. Solo cinco de esas elecciones. Imagínate. ¿Cómo quedamos? Ojalá que asimilen bien, ¿verdad? A las cuatro de la tarde ese partido. Y México va con... México contra República Dominicana. Que inaugura oficialmente el preolímpico en Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mañana a las cuatro. Ahí tenemos la agenda de mañana, como bien se menciona, a las cuatro de la tarde Estados Unidos contra Costa Rica. Va a ser interesante cuánta paridad va a haber entre estas dos elecciones y el resto de las elecciones de Coca-Cup a las seis y cuarto de la noche México-República Dominicana. Vale mencionar que mañana vamos nosotros de ocho a nueve de la noche en horario especial. Al nomás que termine México-República Dominicana entramos nosotros. Así que, no, téngannos un poquito de paciencia, ¿no? El viernes debuta la Selección Nacional cuatro de la tarde en vivo por Canal Cuatro Deportes. Canadá contra El Salvador. El Salvador vuelve a jugar el lunes contra Honduras. Si no me equivoco, a las seis treinta de la tarde arranca la transmisión en vivo acá en Canal Cuatro. Diana. Gracias, Álvaro. Nos vamos a continuación a explorar las redes sociales con Lo Dijo en Twitter. Bueno, muy bien, nos vamos a Lo Dijo en Twitter. Y lo prometimos, Débora, ¿o no? Claro, en su momento dijimos acá en el programa, tuvimos a Mauricio Pedrosa, dijo que era hincha del FAS, le prometimos mandarle la camiseta, ya tiene la camiseta y este es el video que nos manda con la camiseta. A mi buen amigo Nelson Hernández, de mis amigos en la polémica de El Salvador, estoy muy agradecido porque por fin, por fin me llegó mi camiseta de mi FAS. Aquí está, está espectacular además, muy bonita y creo que lo que procede realmente es portarla con mucha humildad, con mucho agradecimiento. Después del Gullit Peña, me imagino que será el segundo mexicano más importante de ponerse la camiseta del FAS. Aguante mi FAS, y Nelson, gracias hermano. Bueno, si esto no motiva a que FAS revierta su fortuna, ya nada lo va a hacer, ahora es ¿cuándo FAS? El segundo mexicano más importante en vestir la camiseta del FAS, lo dijo. ¿Es válido eso? Sí, claro. ¿Ha habido un mexicano más importante que Mauricio? Déjame, déjame, ahorita me estás ponchando. Ahorita sí como va, ni el Gullit. Yo creería que ahorita Mauricio es el más importante. Es el más importante. Pero bueno, gran detalle por parte de Nelson hacia Mauricio y gran detalle también por parte de Mauricio hacia nosotros y hacia ustedes en mandarnos ese video. Vamos a procurar coordinar con Mauricio para que nos acompañe en algún momento la próxima semana y podamos platicar de todo lo que está ocurriendo. No solo en Europa, también en el preolímpico de Guadalajara. Muy bien, vamos a otros tuits, ¿te parece? Vamos entonces a revisar lo que está pasando. Fernando Águila, con su comunidad Cado Oficial, Rodolfo Gómez presentó su renuncia de forma irrevocable como asistente técnico del club. Él dice, esto por motivos familiares. El tuit de Rodolfo Gómez señala y dice, no concibo un fútbol que solo se quede en mi mente. Para mí eso no es motivo familiar. Sueño con un fútbol que no puede quedarse solo en mi cabeza. Lo cual significa que hay visiones muy distintas entre él y el profesor Osma Armando Osma, actual director técnico. Aunque, perdón, aunque dice, aunque dijo en su comunicado que a mi amigo Osma... Bueno, si ha habido un director técnico, un profesional diplomático en nuestro fútbol ha sido él. A eso hay que aplaudirle muchísimo por parte de Rodolfo. No hay duda que tiene una gran habilidad para enseñar sobre el fútbol y ojalá que pueda encontrar un lugar que lo aprecie. Correcto, sin duda alguna. Vamos a tratar incluso de comunicarnos con él para ver, de platicar con él más adelante. Pues aquí están los últimos ocho. Sí, acá están, y así lo presenta a UEFA Champions League en su Twitter, ¿no? Estos son los 2020-2021 cuartofinalistas, precisamente, ¿no? Y hay que, ¿te animas a predecirlo? Para mí definitivamente, yo hoy por hoy, yo hoy por hoy me inclino hacia el Manchester City. Sí, yo también. Incluso sobre el Bayern. Me encantaría ver esa final. Me encantaría ver esa final. Que Dios te oiga, Alvarito. Pero sabemos que la UEFA tiene mucho que decir este viernes, con los cruces. Porque como bien sabemos, lo que la UEFA quiere, la UEFA obtiene. Ya vas, Álvaro, ya vas. O no, claro. Dicen también que lo que el Madrid quiere, el Madrid lo obtiene, ¿no? Ah, cómo no, muy bien. 96 partidos, 73 goles en la UEFA Champions League. Simplemente, Tremendowski. Me encanta. Tremendowski. Wow, qué buen apodo. Tremendowski. Y de penal anota ahora y se convierte en el tercer máximo anotador de penales. Solo después de Messi y Cristiano. Pero ahí va. Ahí va, poco a poco, muy bien. Acá tenemos nuevo presidente. Hoy se hace oficial. Señales y más señales. Hay un video, hay una foto, cuando Messi llega, está presente, se abrazan. Joan Laporta le manda un mensaje a Messi cuando está sentado y le dice, voy a tratar de convencer a Messi. No hay mejor político en el fútbol que este señor, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Ha hecho todo lo necesario para reelegirse, se religió. Vamos a ver, otros jugadores del presente y del pasado han mandado sus felicitaciones a Joan Laporta y eso indica, y como tú acabas de mencionar, mensajes que valen millones. En el Barça. En esto, y esa foto habla millones de lo que puede llegar a ocurrir en un futuro. Bueno, hasta acá llegamos nosotros, nos tomamos un receso de un poco más de 22 horas y media. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Acá siempre, en Canoia. Adiós. Adiós. Adiós.